Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer una pasta con salsa blanca y pollo. Comencemos. Enciendo mi cocina de inducción nábar. Colocamos en la olla dos cucharadas de aceite. Y 60 gramos de mantequilla. De una vez voy a añadir media taza de cebolla picada. Y voy a mezclar hasta cristalizar. Ahora voy a añadir una cucharadita de ajo picado. Puede riquísimo. Ya está cristalizada y ahora vamos a añadir 3 cucharadas de harina. Debo mezclar en harina hasta que se tueste para que le vea un mejor sabor. Esta salsa va a requerir un litro y medio de leche. Y la voy a añadir poco a poco sin dejar de mezclar. Ahora voy a agregar una cucharadita de sal, pero la sal es al gusto. Mezclo hasta que hierva. Y para elevar ese sabor cremosito en la salsa de los coditos, le voy a agregar un poco de mezclar rollado. Este es el secreto de la cremosidad de la salsa. Ahora vamos a agregar una taza de zanahorias tan rodeadas. Tengo también una pechuga cocinada y hecha tiritas. La incorporamos. Mezclamos y permitimos que vuelva a ruir. Ya herido y ahora vamos a agregar unos espárragos de producción nacional. Mi mamá me enseñó que los espárragos de producción nacional son los mejores. Búscalos en su supermercado favorito. Y ahora vamos a enseñar a cómo preparar la pasta de zanahorias. En una olla grande colocamos 3 litros de agua con sal al gusto. Permitimos que hierva. Y añadimos 400 gramos de coditos o pasta corta al gusto. Hervimos por 5 minutos. Escurrimos. Colocamos en el platón de servir. Y rociamos con un poco de aceite de oliva. Lista la salsa y lista la pasta. Vamos a abrirla. La pasta sabe muy bien así, pero con queso es deliciosa. Por eso le voy a poner la taza de queso por encima y la llevo al horno solo para que dore. Y así queden nuestros códigos deliciosos, ¿verdad? Y pues bueno, recuerden que somos cocinaditas y cada receta un tesoro. Son aquí que aspeto se cambia questo vento, se cabe una stella sopra el mar, se chiudi gli occhi sotto a un temporale. Si te basta questo oceano e se vuoi splendido in alto sol, dedica solo a me le tue parole.